Desde el área de juventud también estamos trabajando en esta iniciativa junto a la Cámara de Comercio y Cultura, a todo este gran movimiento porque también era importante darle un movimiento al microcentro respecto a lo que era para los jóvenes, para aquellos jóvenes que no se han podido ir de vacaciones, que no pueden visitar destinos turísticos. Tenemos una franja etaria de jóvenes de 14 y 15 años hacia arriba que por ejemplo, por ahí le cuesta un poquito más llegar más lejos de lo que es la ciudad y bueno, el microcentro es una muy buena oportunidad, sobre todo a la noche los fines de semana para poder disfrutarlo y compartirlo y también dar a conocer cómo funciona San Rafael y cómo funciona el microcentro. En esto justamente trabajamos con cultura, con turismo respecto a lo que fue la selección de bandas, se han armado cada una de las noches tanto como explicó Diego que va a ser viernes, sábado y domingo los viernes y los sábados son un poco las noches más jóvenes a lo cual también hemos trabajado con bandas que se especifican más en el género del rock en el género también un poquito de lo que es el pop y bueno, estamos trabajando, son todas artistas jóvenes que queremos que sigan trabajando que puedan hacer una temporada de verano musical a lo cual, por eso es que hemos expuesto este esfuerzo en enero y febrero. Esto no es solamente un aporte del municipio, también es un aporte de la Cámara de Comercio tanto del caché de las bandas como también de los mismos comercios gastronómicos quienes están haciendo un aporte muy grande y bueno, se vio ya reflejado anoche en la primera noche cuando comenzamos con este ciclo de noches de verano. La agenda de bandas ya está confirmada, tenemos la mayoría digamos confirmada y hay bandas desde diferentes géneros, como te decía, pero para cada fin de semana cada semana se va a ir conociendo cuál es la banda del fin de semana tanto para viernes, sábado y domingo. Se va a estar comunicando a través de las redes sociales tanto de la Cámara como del municipio.